Música Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias Señores, un hecho insólito que uno tiene que analizar y preguntarse si hay gente en este país que están interesados en que las cosas sigan marchando bien o sigan marchando mal en cuanto al combate de la migración ilegal se refiere y digo esto por algo que pasó en la zona de Bávaro, la región este del país señores hay que arreciar con el transporte de haitianos ilegales en la zona fronteriza si y el transporte público que viene desde la frontera debe ser muy vigilado para ver si trae algunos haitianos indocumentados pero eso es en la zona fronteriza ahora que se haga lo que se hizo en esta zona de Bávaro es algo repudiable agentes de migración pararon un autobús del transporte público que transporta a personas desde Bávaro hasta Santo Domingo y ese autobús repleto de personas fue detenido al cruzar el último peaje de la autovía del Este cuando paran el autobús dice que para una requisa efectivamente en el autobús viajaban algunos haitianos indocumentados y que pasó ojo pero los agentes de migración que estaban revisando este autobús decidieron oiga estos señores los agentes de migración decidieron llevarse llevarse el autobús con todos los haitianos llevarse el autobús con todos los haitianos y uno se pregunta oh y entonces se llevaron el autobús con todos los haitianos y los dominicanos que pasó con ellos sencillo señores los dominicanos lo dejaron ahí en la carretera a pie usted sabe lo que es esto lo dejaron en la carretera a pie a los dominicanos en un hecho insólito pero insólito dejaron ese grupo de dominicanos oigan lo que decían presa y nos dejaron a todos los dominicanos velo ahí la policía es la primera cosa aquí está la policía se llevó a la migración y nos dejó en gran destino nos dejaron tirados en el último peaje aquí estamos quedados migración vino se llevó los haitianos y también se llevó la guagua presa y nos dejaron aquí tirados en el cañavera en el último peaje APRA no nos mandó una guagua para su siliano ni nada la policía no tuvo compasión de la policía de migración migración no tuvo compasión de los dominicanos no tuvieron compasión nos dejaron aquí abandonados un cañaveral y se llevaron la guagua de transporte presa y se llevaron modesto aquí te tengo esto para llevártelo al canal así actúa dominicana míralo ahí la guagua de la policía la guagua de la policía aquí bueno uno no no logra entender esto yo no logro entender cómo fue que decidieron dejar los dominicanos a pie y llevarse el autobús con los haitianos yo creo que migración puede hacer este tipo de operativo pero debe andar en un vehículo y no quitarle el derecho al transporte que tienen los dominicanos pero el caso va para largo porque ahora ahora señores hay diputados que le están reclamando a la dirección de migración que así no y le están explicando que un medio de transporte no tiene por qué recibir una sanción de este tipo esa compañía no tienen culpa de nada de eso todo el que se sube en una guagua es porque es un pasajero y el que maneja el autobús entiende que debe llevarlo a su destino no le va a preguntar si es documentado o si es indocumentado de manera que nosotros lamentamos esa situación y le pedimos al señor director de migración que resuelva la situación a la mayor verdad posible porque me dicen que tiene secuestrado el autobús yo lo digo pues cualquiera es indigna si usted sabe lo que pasó ese grupo de dominicanos que fue dejado tirado ahí de noche y además este medio de transporte pues con un autobús retenido porque estaba llevando ciudadanos ilegales o ahora que yo sé que los conductores van a tener que pedirle el pasaporte o la cédula o algún documento a la gente antes de montarlo en su unidad de transporte aparentemente eso es lo que quieren las autoridades de migración otro diputado que habla dice esto señor director de la migración para que tome el caso del asunto sobre todo lo que pasó ayer con la ficha 14 de APRA que es una institución privada que brinda el mejor servicio del país de autobuses y eso mismo ha pasado también en otras demarcaciones de la provincia no solamente con este autobús pasa también en la zona de Verón Punta Cana y otras localidades de la provincia yo pienso que si hay una situación con cualquier pasajero que tiene un derecho fundamental al momento de abordar un autobús no hay por qué violárselo si usted entiende que en ese autobús hay un pasajero que tiene una situación o hay una situación con el conductor o cualquier miembro de esa empresa privada sencillamente usted somete una instancia a la justicia pero no se puede violar el derecho del libre tránsito y sobre todo de estos pasajeros que pasaron más rato en el día de ayer que venían hacia la ciudad de San Domingo y no fueron no pudieron llegar por esa situación bastante digamos calamínosa para ellos y hacemos un llamado también al Ministerio Público para que tome carta en este asunto que repito es una violación de un derecho fundamental que tienen esos pasajeros y por supuesto APRA como una compañía privada de transporte en el aeropuerto dominicano bueno señores yo si cuando veo a la gente indignada me digo y cualquiera es indicta cuando ve una acción como esta dejando en la calle a un grupo de dominicanos para llevarse preso a los haitianos y al autobús que los transportaba al autobús que los transportaba no desde la frontera a un autobús que transportaba esos haitianos y que venía desde Bávaro para Santo Domingo hay cosas que uno no logra entenderla y esa es una que yo no entiendo para nada pero para nada entiendo el por qué apresaron a estos dominicanos no lo entiendo y no lo entiendo porque usted no puede actuar así para afectar al ciudadano de un país que tiene y está ejerciendo su libertad le quitó el derecho a transportarse que tenían los dominicanos y lo dejaron varados abandonados en un cañaveral donde no había ni una casita cerca de ahí por suerte esa unidad de la policía se quedó con ellos ahí y no los abandonó la policía de 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 la policía Gracias.